¡Juntos del día! A mí no me ha doido. O sea, que quieres seguir, ¿no? Vale. Intentaremos seguir con la gastronomía, está claro. Luego, incrementar la presencia de los libros. De presentación de libros, perdón. Cuando veis a este, ¿en qué pensáis? Ah, geográficas, ambientales... ¿En quién se estaba tirando en ese momento? Concentré a mi familia en torno a la televisión, del cuarto contiguo a nuestro dormitorio. El rey hablaba bien y despacio. Eso es raro. Me gustó lo que dijo y como lo pronunció. ¿Los han sacado vestigios de los romanos? De los romanos. A ver, la publicación en castellano de un tratado de fundamentos de teledetección tiene en el momento actual un valor y alcance elevado. Cuando las hermanas empezamos a trabajar aquí, nos dimos cuenta de que se nos necesitaba para ayudar a muchos pensionistas de vida solitaria. Con frecuencia encontramos parejas de ancianos que pasan el invierno sin calefacción. Y nosotras se la procuramos. Un reducido grupo de aristócratas suciosos y rudos con la bendición del clero ortodoxo vivía volvadamente a costa de los pobres, como si del feudalismo más duro se tratara. ¿Qué razones le diste para renunciar? le pregunté. Mi deseo de incorporarme nuevamente a mi vida profesional. En la famosa encuesta publicada anualmente por el Debrecht en Inglaterra, mi marido había sido elegido como el embajador más IN del Reino Unido. Casanova se encontró también al año siguiente con Boswell en Berlín, en Rafins, donde Casanova se esperaba. Con fecha del 1 de septiembre de 1764 aparece la siguiente narración en el Diario de Boswell. El Dr. Joffrey, director de un centro de investigación sobre los primates en Georgia, Estados Unidos, habló de las posibilidades de éxito de la experiencia del apareamiento de un gorila ser humano y del origen de una hipotética raza de hombres mono. ¡Splash en el coffee! Belgian Waffles! Belgian Waffles! Belgian Waffles! ¡Splash in the coffee! ¿Cuándo se está janoista? ¡Viva el Blue! ¡Muere hacia abajo! Belgian Waffles Splash! Gracias.